Saludos mis cognacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela que me lleva hoy a seguir reflexionando pero hoy con una posición más firme al ver las barbaridades y aberrantes actuaciones del régimen de Nicolás Maduro Moro definitivamente esto tiene que despertarnos a todos me refiero a los hombres y mujeres de bien porque ver la barbarie no puede ser nunca significada o orientada a pretender hacer maquillajes de querer todavía algunos hacer aparecer como si estuviéramos en algún algo un hálito de democracia en Venezuela ya sabemos que no la hay estos son perversos no son políticos son criminales y voy a desarrollar el tema de hoy viernes 4 de octubre en mi programa 1046 ni terroristas ni delincuentes son los inocentes los menores secuestrados por el régimen ante las protestas post electorales del 28 los días 29 y 30 inclusive ese era el grito de las madres wow que duro realmente uno se solidariza con ellos en todo con ellas y los familiares porque esto es perverso y voy a narrar algo sobre ello qué pasa y cuál es la posición de nosotros del movimiento de salvación nacional en el segundo punto del título digo el régimen se diluye como el alcacércer en el agua ya van a ver por qué el editorial tengo que hacerlo me disculpan hoy estoy un poquito me he quedado de salud pero pero no podía dejar de salir por el solo delito de haber amado la justicia yo me voy a esto porque me gustó mucho investigando como siempre me dice unas terminada la guerra de la independencia oíganme bien después de Ayacucho Bolívar escribió estas palabras tan dolorosas y reveladoras a su tío Esteban Palacios que había regresado a Caracas después de una larga permanencia en España cualquier parecido la realidad con nuestros migrantes con nuestros venezolanos que está afuera y los que estamos adentro no es mera coincidencia y por eso lo traje a colación en mi editorial hoy pónganle atención usted ha vuelto entre los muertos a ver los estragos del tiempo inexorable de la guerra cruel de los hombres feroces usted se encontrará en Caracas como un duende que viene de otra vida y observará que nada es de lo que fue usted dejó una dilatada y hermosa familia ella ha sido cejada por una os sanguinaria usted dejó una patria naciente que devolvía los primeros gérmenes de la creación y de los primeros elementos de la sociedad y usted lo encuentra todo en escombros todo en memorias los vivientes han desaparecido las obras de los hombres y las casas de Dios y hasta los campos han sentido el estrago formidable del entrevecimiento de la naturaleza usted se preguntará a sí mismo donde están mis padres donde están mis hermanos donde mis sobrinos los que más felices fueron sepultados dentro del asilo de sus mansiones domésticas y los más desgraciados han cubierto los campos de Venezuela con sus huesos después de haberlos regado con su sangre por el solo delito de haber amado la justicia cualquier parecido a la realidad actual venezolana no es mera coincidencia es cada visión del libertador de aquella época y por eso que digo que la historia es cíclica no se repite en los escenarios hoy en día ante las manos perversas y sanguinarias y feroces de estos hambriadores de la sangre y de la maldad que usurpan el poder en el régimen usurpan el poder en Venezuela son ese reflejo de la Venezuela que ellos quieren que nosotros veamos los que estamos adentro y que ustedes cuando regresen se reencuentren con ellos pues voy a tomar las palabras de María Corina Machado la maldad aplicada para torturar esos siete adolescentes y esto lo incluyo con todos los muertos del pasado los secuestrados y presos políticos desde el 14 para acá incluyéndose posible antes nadie oiga bien nadie puede callar todos tenemos que enfrentar este horror y acabarlo completamente con María Corina me pongo yo lo dije ayer pero me gusta que María Corina también lo haya expresado el mundo González se solidarizó con todas las madres y padres que hoy sufren el secuestro de sus hijos que no los van a abandonar y que en los tiempos que estamos viviendo podrá venir ya la liberación de este país de esas manos sangrientas pero golpeados sin piezas dentales tetillas quemadas esos siete menores que pretenden imputar imponerle una pena de diez años de cárcel por amor a Dios como dicen sus madres con ese grito cuando dijeron bien claro ni terroristas ni delincuentes nuestros muchachos son inocentes coriaban las madres y familias y menores de detenidos tras la protesta de los menores detenidos tras las protestas electorales las mismas que en el acto desesperante interpusieron un recurso de amparo en el TCJ para exigir el respeto al debido proceso yo quiero hacer un inciso es que aquí no tiene que haber ningún debido proceso aquí lo que tiene que haber es una libertad plena para todos esos inocentes pero también para todos los mil ochocientos presos políticos y a eso sumarle los trescientos presos que ya venían arrastrando que ya vienen estando más de tres y cuatro años y cinco años secuestrados por el resto es que debe haber la libertad plena y ese día está por llegar no me cabe la menor duda porque no es posible y aquí voy con los en el acto aberrante la convocatoria que hiciera el psiquiatra Jorge Rodríguez a los partidos políticos para un diálogo en el marco de la reestructuración de las leyes sobre la materia electoral para ver cómo tapa el fraude y la mentira que hayan asistido no solamente los alacranes que ya sabemos de forma per se los partidos o movimientos secuestrados por los alacranes bajo la veña del régimen indignos de llamarse venezolanos yo quiero decirte a ti Enrique Márquez tú estás haciendo una buena acción en confrontar al régimen en el plano constitucional hasta ver qué puede lograrse en el marco de la legalidad pero haber asistido al partido que tú representas creo que se llama Centrado a esa reunión para entregar un equique comunicado como si estuviéramos en democracia y hablando con políticos de verdad hacen que esa organización la pase también a la lista de quienes vuelven cómplices de esta desgracia venezolana te lo digo con toda responsabilidad y públicamente porque definitivamente es lamentable todo aquel que vaya a reunirse con el régimen pensando en elecciones futuras por amor a Dios está dentro del marco de los demonios si se no quiera Venezuela sino sus propios intereses no hemos podido superar no hemos superado todavía hasta el día de hoy el fraude de la mentira montada por el régimen donde un CNS quedó callado completamente al margen de todo el amoroso y la del nuevo tiempo del hogar y todos los demás delincuentes y mentirosos avaladores del fraude que están desenmascarados a nivel mundial sobre el fraude ahí salió el loco el psiquiatra a querer descalificar a la señora Lincoln poniendo a hablar de que estaba irrespetando y aprovechándose de los 100 años de Jimmy Carter pero es que no tienen en su corazón en su mente nada bueno me refiero a Jorge Rodríguez y todo ese combo todo es la perversidad el daño que hacen la creación del odio de la maldad que ellos en ellos engendran permanentemente y la mantienen y lo sacan a flote porque no hayan como tapar y el mundo no lo van a engañar por eso es simple por eso digo un caso específico ustedes creen que haber puesto preso a Rafael Ramírez llevado trasladado a Caracas y que supuestamente por corrupción a él yo le voy a meter la mano por los directores de su organismo porque ahí lamentablemente yo sí hice unos señalamientos oportunos al mismo alcalde sobre algunos miembros de algunos directores de las instituciones dependientes de la alcaldía que estaban cometiendo actos ilegales corruptos vamos a llamarlos así pero no me hizo caso pero no pero no Rafael avalando ¿sabes cuál es el problema del régimen? y no estoy metiendo las manos en la candela sino simplemente estoy viendo porque ahorita la alcaldía está paralizada automáticamente por este problema que hay y las obras la comunidad preocupada porque no avanzan ahora están detenidas eso no es justificación una cosa es otra cosa ahora bien ¿cuál es realmente y uno pide la liberación de todos indiscutiblemente el que tenga que pagar tiene que pagar la justicia pero teníamos que comenzar por el régimen el régimen tiene el mayor número de corruptos y delincuentes y a ellos hay que atenderlos a ellos primero y desde luego los de la oposición que hayan incurrido en delitos de corrupción y robo que son muchos y los tenemos detectados también tendrán que pagar pero yo le voy a decir algo ¿cuál es el verdadero dolor del régimen con el caso de Maracaibo? lo que no perdonan que aquí en Maracaibo el pueblo venezolano el pueblo maravino en los resultados del 28 de julio que el 77.16% del maravino dio oiga bien a Edmundo González por un orden del 273.762 votos con un 75% sobre Nicolás que solo sacó 86.337 o un 24% esa paliza no hayan como quitársela encima y no hayan que justificar entonces por eso quieren atacar a la alcaldía de Maracaibo a ver si sacan al alcalde a ver si ellos pueden y logran imponer a uno de ellos para hacer daño en todo el estado de Zulia porque no solamente la alcaldía de Maracaibo las demás alcaldías incluyendo la gobernación del estado no crean que Manuel está muy tranquilo ellos van por todo si nosotros se lo permitimos entonces si usted va a reuniones electorales o electoreras en este momento con con la gente del régimen usted quiere avalar estas vagabunderías no sea fariseo no sea hipócrita todos aquellos que asistan a ellos le den publicidad a eso a ese acto aberrante como si nada estuviera pasando en Venezuela usted es cómplice entonces y usted se está llenando las manos de sangre también y sobre usted ha de caer la justicia divina la justicia legal nacional este humana pero también que ya se ganarían el repudio del pueblo venezolano de eso no me cae y cierro el programa diciendo lo que dijo Beatriz Rangel en una entrevista que le hiciera Napoleón Bravo dijo así ya empezó la cuenta regresiva lo vengo diciendo el régimen se diluye como Alcacelcer en el agua no son políticos son criminales y fíjense que la ambición del Diosdado Cabello no basta con torturar con perseguir y secuestrar a todos que se la atraviese en sus tiempos finales sino que va buscando también en su ambición de esos todos últimos días de ellos el buscar como trofeo el desplazar a Padrino López y convertirse en el controlador de las fuerzas armadas eso es lo que busca Diosdado Cabello ojo con esto que estoy diciendo porque eso tiene detrás de eso otra pretensión de suplantar a Maduro del poder en un caso de lo que pueda venir en esta recta final para poderse ellos atornillarse en la cosa que no lo van a lograr como dictadura al fin y al cabo oído lo que estoy diciendo analícelo en frío por eso tú no te puedes quedar callado tú tienes que actuar de forma responsable donde quiera que te encuentre y hacer la fuerza a ese tejido social vinculante que siempre he hablado para darle el apoyo al liderazgo de María de Mundo González de mi persona de muchos que estamos arreando este barco para llevarlo a puertos seguros y sobre tú sobre todo tú eres el verdadero líder el que tiene que decidir cuál es el futuro tuyo y no que decidan por ti espero que haberse hablado claro mucho y dejo esta bendición para todos para este fin de semana Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz bendiciones para este día y recuerda que si Dios es con nosotros quien en contra nuestra para mi próxima entrega gracias gracias